Soy negro de Costa Chica, soy negro de Ometepe, pero el cuaquín y el cuilapa me dice el negro también, que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. El Ometepe me dice, negro no gastes la plata, porque te vas a quedar solo bajo de una palma, que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Fue bailando mil caballos, por el barrio de Salapa, y no volveré a bailar. Que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás. Que ya te vienes, que ya te vas, tu juegues negro ya lo verás.